Story time. Les voy a platicar algo. No sé por qué, pero se los voy a contar. Bueno, tal vez así aprecien un poquito más a los traileros. Bueno, andaba yo en la carretera manejando. Andaba manejando por un highway súper largo y estaba bastante solo. O sea, millas y millas. Entonces, había una casita que otra. Había tal vez algunas cositas, pero no había baños. Y que de repente se le antoja al de allá atrás. Ajá, mi trasero. Se le antoja pues empezar a hacerle como así. Como que quería salir, ¿no? Y bueno, pues dije, algo tiene que salir más adelante, pero tiene que salir. Pero así como algo tenía que salir, pues a mí ya también se me quería salir. Y bueno, seguí en el camino. Dije, algo, algo tiene que salir pronto, ¿no? Ojalá. Y ella estaba ahí haciendo chunguitos con el de allá atrás también, así. O sea, bien apartado. Dije, bueno, si no encuentro algo, ahorita me ahorillo. Tengo que encontrar un lugar, ¿no? No me puedo hacer aquí yo ahorita, ando manejando un equipo y ni modos de apestarle aquí adentro de la cabina al compañero. Bueno, dije, ahorita si no sale algo, me ahorillo. Ajá, abajo de la trailer. Y pues no salía ni una parada de camión. No salía ni un lado donde me pudiera ahorillar. ¿Por qué? Porque estaba en una carretera donde solamente hay dos carriles. Uno para el sentido contrario, cada lado. Y yo ya así como sudando. No había nada de tráfico, ni del sentido contrario, ni del lado de donde yo estaba. Así es de que yo dije, bueno, si ya tiene que salir, ahorita paro aquí, aquí mismo, y me meto así abajo de la trailer. Y pues ahí, le damos, ¿verdad? Pero dije, no, tengo que apreciar mi vida y no lo puedo hacer porque obvio que voy a estar parada donde no me vean, vengo un distraído y no me vean, me van a llevar con todo y... Bueno, pues ahí estoy yo apretando, sudando, ya pensando en qué voy a hacer, ya me voy a hacer aquí, voy a apestar todo el camión. Iba a llegar toda cagada, así es de que apreté. Seguí apretando por muchas, 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 muchas millas. Ustedes saben qué es que les han de que ya esté a punto de salir y tengan que esperarse como tres horas. Así, deteniéndolo, apretando para que no salga. Y pues bueno, sí, hubo happy ending porque sí llegué a una parada de camión que por poquito no la miraba, por poquito me la pasaba, pero llegué. Llegué, lo hice. Pero apreciennos porque a muchos nos ha pasado. Y muchos no han llegado. Cosas de traileros.